qué pasa muchas horas soy kaiser mzn y bienvenidos a un nuevo episodio de draw fortress la partida que intentamos seguir con el tutorial luego fue y así está siendo una partida normal solo que tenemos un montón de crases y un montón de errores que nos hacen retomar la partida cada equis tiempo ayer o ayer esta mañana para vosotros iguales hace un día o dos peto la partida y tenemos que volver otra vez a jugar una media hora así de gameplay vale pero he cogido notas de lo que hay que ir haciendo y iremos si no chanán como se dice aquí poco a poco vale dicho en lo cual empezamos a jugar guardado dos y menos mal que guardamos voy a poner las notas aquí a ver si carga hemos perdido un par de meses de juego esto se ha quedado a medio hacer entonces vamos a hacer cosas aquí hay que añadir que en cruz en cruz en fin es un gud with cutrems que lo repita aquí que corten gemas que repita y luego aquí vamos a decir que haga esto fuera y que vaya haciendo con shell shells brazaleta vale y que lo repita forever que más necesitamos hacer cinco de metal mecanismos ya que estamos aquí lo vamos a hacer así aunque lo suyo sería pedírselo al manager pero bueno uno dos tres cuatro cinco y un par de tan cien bench que al final nos serán útiles hay que hacer memoriales para los muertos vale entonces para este señor y para este otro señor y vamos a hacer unos cuantos slaps unos cuantos slaps por si en caso qué más no los slaps Los slabs, no Lo que queremos es Hacer Bookcase, vale Vamos a hacer Cinco bookcase Iremos a poner Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y haremos una biblioteca dentro de poco Bueno, de hecho vamos a rellenar todo esto de bookcase Todo lo que se pueda Y otra más Vale ¿Qué más? Hacer workshop De metal Perfecto, aquí hay que venir Vamos a hacer Otra workshop aquí Otra workshop Aquí Y otra workshop Aquí Aquí Y Y esto lo vamos a También quitar Entonces Vamos a darle prioridades Esto tendrá Prioridad uno El resto cuatro Seguimos Restro prioridad Cuatro Que es la normal Vale, vamos a ponernos la prioridad cuatro Porque luego se lía ¿Qué más? Esto piles Hay que hacerlos aquí Hay que hacerlos aquí Hematites Hay que ir sacando Hematite ¿Vale? Así que aquí Acabar ¿Esto no con la B? No ¿Con la M? Sí Con la M de Minar Obviamente Aquí vamos a tener que ir sacando Hematites Luego Tenemos Que hacer Escaleras Hasta el nivel 33 Así que Bajamos Está nivel 33 Iremos Acabando Espera, espera, espera No Todo esto Caca Le decía yo Vale Es aquí donde hay que hacer las escaleras Vale, entonces Escaleras Hemos dicho Está en el nivel 30 Y 3 Listo Ahí iremos sacando Cosas ¿Qué más? Plantas Hay que sacar plantas Vamos a ir Aquí Vamos a hacer el mayor zoom posible Bueno, aquí hay para Coger plantas Todas las que queramos Que sí que Podríamos hacer Es un 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 puente Una Puente Aquí de 3 Lo vamos a hacer De De bloques de estos Este tal cual, eh Para que no se pueda Hacer Y esto Se supone que están Vale, ya sé lo que pasa Se supone que Esto Está en blueprint Por eso No lo han hecho Esto es muy importante De cara De cara a la seguridad De la fortaleza Vale Tarde o temprano Quitaremos Todas las rampas Y ya está De momento bien Volvemos otra vez Al zoom normal Este va a ser nuestro Sub normal Bajamos aquí Eh Mira, ya han crecido Los dimple caps Cojonudo Aquí teníamos que poner Un nuevo Workshop de farming Armer Armer Esto mismo Aquí Vamos a pedir Que Eh Hagan un milk Dele la llama Mientras se pueda Luego Que más Eh Workshop de vermin Vale Aquí Tenemos el stockpile Vale Eh Este stockpile Lo vamos a Desactivar Que vaya Todo A donde tiene que ir Aquí 4x4 Creo que es El workshop Ahí va a ir El de El de Vermin Eh Y vamos a pedir Que hagan Cajas Para Esto de aquí Entonces Vamos a pedir Uden Mierda Un segundo Nueva orden Uden Bien 10 No 20 Cojonudo Y en estos Stockpiles Les vamos a decir Un segundo Que me acaba de petar el sonido Ya Se debería ver Perfecto Aquí Vamos a decirle Que Máximo de beans Ah Solo Solo puede Poner 15 20 No No me dejan Que raro Bueno Pues cuando Conforme vayan Teniendo beans Ya lo seguirán Usando Eh Ya está Voy a despausar Este señor Quien es Un Hummerman Será un invitado O que Vamos a ver Que fauna Hay por aquí Que podamos Cazar Un cajado Vale Los merchants El rattlesnake Este hay que cazarle Vamos a ir Al sitio Esto ya nos pasó La milicia Y le vamos a decir Que Ataquen Aquí Confirmar Y ya está Uy Tenemos Muchas gracias Perru Bon Frankenstein Por tu Follow Pues aquí estamos Poco a poco Esta mañana Estuvimos jugando Un rato Y nos explotó La partida Es una cosa Mira No hay No hay migrantes Es una putada Que nos está pasando Últimamente Que Que cada Dos Cada hora Y pico Explota La partida Simplemente Se queda en negro La pantalla Y se cierra el juego Y esto ya os digo Que Pasa cada Hora más o menos Si es una putada La verdad Es una putada Los merchants Ya hemos comerciado Con ellos Creo Creo que sí Sí Hace tiempo ya Que Aquí Drius Aquí vamos a decir Que Fijaros si hay cosas Aquí Wile Esto es Custom Drink Plant Todos Vale Y ya está Entonces Esto se supone El que Tiene Que Dar Las Cosas A Este Stoppile Esto está Ya casi Mierda Bueno Da igual Vamos a hacer los muros A mano Y ya está Construcción Muros De Esta roca Más muros Esta roca Vamos a hacer más muros Esta que putada Joder Joder Pues jodiendo Lo que explote Pero sí A ver si Si se comporta En cuanto hagamos Tres o cuatro Mejoras Guardaré la partida Cada vez que haga una Cada vez que grabe Cada hora Haré una Un guardado Así Por lo menos Solo perdemos Solo perdemos Un Una Una partida Y aquí Voy a intentar Concentrarme Para hacer Los muros Que la he liado Pero bueno No pasa nada Vale Entonces Eh Woodford nace Aquí hay que hacer Otro Woodford nace Si no encuentro Esto es para hacer Carbón De hecho También hay que poner Aquí Los muros De este material De aquí Luego Borramos Esta Este de aquí Lo vamos a borrar Porque iremos a picar Vamos a hacer muros Esto En la partida anterior No me pasó La cagada esta Pero bueno Y sigo Esto hay que marcarlo Siempre Vale Porque esto Nos permite De Andesite Nos permite Seguir Siete Y Zinamar De lo que sea Y aquí Que piquen Ya está haciendo Los muros Perfecto Aquí abajo Vendrán Los Eh Espera Cancel Construcción Y Cancel Construcción Quiero hacerlos Del mismo material Woodford nace ¿Dónde está? Workshops Fornaces Wood fornace ¿De qué material? De cobaltite blocks Luego Aquí vamos a hacer Dos workshops De Smelter De hecho es que lo he hecho mal Cancelar Y cancelar Aquí va el smelter Vamos por Por orden Entonces Smelter Fundidor de metal Aquí De cobaltite Fundidor de metal Aquí De Cobaltite Luego Hacemos los hornos A la izquierda Eh Fornaces Eh 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 ¿Dónde están? Los hornos de madera Aquí También de cobaltite blocks Y Otro horno de cobaltite blocks Vale Ya está Y Eh En cuanto tengamos Más cobaltite Hacemos De hecho podemos coger la de aquí Es que a mí me gusta mucho Que estén Que estén Es un Es un poco de toque Que me gusta a mí Que estén siempre del mismo color Los workshops Así De color negro De hecho me gustaría Encontrar más cobaltite Hay cobaltite aquí ¿No? Vale Menos mal Vale El horno este Ya está funcionando Y aquí Vamos a darle Una tarea nueva Ah no No de momento nada Necesitamos Carbón Para Alimentarlo Vamos a ver si podemos Construir aquí El Workshop El Eh 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 Metal Smith Con Iron Anvil Y con cobaltite Ojo no Y aquí Esto Lo vamos a quitar Esto Vamos a decir Que no Que no lo piquen Porque ya tenemos Cobaltite ahí abajo Aquí sí que tienen que picar Porque ahí hay gemas Nos interesa Nos interesa Las gemas mucho Vale A ver Aquí abajo Ya he tenido que Venir a picar Hasta el nivel De tres Si se supone Que esto ya está Picar Así que Vamos a decir Que piquen aquí Joder Picar aquí Picar aquí Cuidado Que no le digáis Que piquen La escalera Sí La verdad es que sí Es un lujo Ver estos gráficos Eh Ni el mejor mod gráfico Del modo clásico Se puede comparar A esto Además El arci Ya sabéis Que es Que no llegaba a ser Cuadrado Eran Era rectangular Porque los caracteres No son cuadrados De las letras Y ahora veremos Que nos han puesto Ahí Esto también Hasta el 33 Se supone que era Aquí nos habíamos quedado La última vez Y no vamos a bajar más Porque corremos el riesgo De encontrar Una caverna Matista ¿Dónde? Aquí Vale Sí, es verdad M De minar Y que vienen Matista Las Vale Dejado de no ver Y Se ha suspendido Han suspendido Los Vale Que están Están haciendo los muros Y hasta que no terminen los muros Igual no hacen Los Los Workshops A entera Este También Cobaltite ¿Dónde? Vale El cojonudo Aquí va a haber Cobaltite Vamos a tener A dar y vender A mí me gusta la Cobaltite Un montón Es que la gracia es que En uno de estos niveles Había hierro En superficie Minar Que vienen aquí Esto también lo tienen que minar Que es Cobaltite En castellano creo que es Cobalto Sí Pues sí La verdad es que sí Ahora es cuando merece la pena hacerlo Lo de pegarle Una probada a esto A ver Vamos a poner puertas aquí Puertas al campo Esto Vamos a pedir que caben aquí Para poner las estanterías Aquí también vamos a pedir Que ponen una puerta Lo mismo Vale Esto está bastante avanzado Aquí lo que tenemos que pedirles Es que hagan Charcoal Todo el rato Aquí voy a hacer El stoppile Ya Un stoppile Luego Aquí De Madera Vale Que Voy a decir que Tiene que Coger Objetos De El Del Exterior De aquí Vale Y luego Esto le va a dar Aquí Y luego Vamos a poner aquí Un Stockpile Mierda Un stockpile Stockpile Gracias Lo vamos a customizar Y le vamos a decir Que De charcoal ¿Dónde está el charcoal Aquí? Hombre es blante ¿Qué tal? Sí Bien Pero Hemos tenido el problema De ayer Esta mañana Que ha petado La Partida Otra vez No sé si Tú que lo tienes ¿Tú lo tienes de juego? Por cierto Te iba a preguntar ¿Dónde cojones Tengo yo? Hombre ¿Qué tal Rocinante? Barks O blocks Necesito El coal Aquí Coal Y charcoal Charcoal A ver si lo encuentro Charcoal Tío Quiero Charcoal Madera Bueno De momento yo creo que con el coal ya vale Y ahora no sé dónde se ha ido Esto se ha ido a la cámara A tomar por saco Vale Y se supone que Este charcoal Va a coger de De aquí Y le va a dar Aquí Ya está Eh Sigo esperando Dos vídeos De tutorial Que estoy Haciendo Lo jugué hace años Ya ni me acuerdo Mínimo 8 o 10 Sí, 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 sí Ya me acuerdo Hostia Sí, es que los críos Te cambian las Te cambian las prioridades Totalmente Vale, aquí se supone Que van a ir sacando La madera de aquí arriba Con lo cual Todo el Todo lo posible A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Espérate Construcciones Necesitamos un Pavimento De tierra No nos deja más Sí Así Y Así Casi irán más Irán más rápido Los bichos Aquí todavía casi Las rampas Vale, aquí hemos dicho Antes que íbamos a hacer Un Workshop De Caza De De bichos De bichos no De Vermin Que creo que son Alimañas Vermin Joder Me he pasado Son un poco Es un poco más Vale Pues así Me dejo Algo No sé Si me dejo Algo Hombre Fútbol Retro ¿Cómo va la cosa? Te iba Te iba a decir Porque me acordé Me he acordado Hace rato Que Yo jugaba A un FIFA Que No me acuerdo Que FIFA es Pero tenía El Yeida Habría que mirar Cuál fue La temporada Que estuvo El Yeida En segunda división Y recuerdo Ganar la Champions Con el Yeida Fíjate Tiene que ser Un FIFA Viejísimo 94 de Mega Drive Joder Yo tanto no llego Yo de Play 2 Creo que de Play 1 No sé si llega A probar alguno Fíjate lo que te digo No 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 Pero Pero de un pueblo Cerco No tengo más años Con bosque No pero antes Del Huesca Pues estuvo El Yeida Yo que sé Era un equipo Más o menos cercano Que estaba En segunda división Y yo pues mira A mí ya te digo Que no me gustaba El fútbol Luego me hice Del Betis Por cierto Si no se nota Por la silla O por La Bufanda Me hice Betigo En 2000 En los principios De los 2000 Y en Contra O sea Contacté con gente Del Betis Por foros Y por ahí Cuando se llevaban Los foros Y el IRC El IRC Y vamos Enamorado Estuve del Betis Aquí se supone Que podemos Cogemos Podemos Pillar Animales vivos Pues no sé Si funciona Si si El IRC Teníamos una Modificación Del IRC Del Betis Con sonidos De chiquito Alcanzada Eso era Una pasada Vale Solo llevamos Media hora de partida Hemos hecho Un montón de cosas Aquí Se supone Que Aquí podemos Hacer lo de Milk A la llama Pero tenemos Una llama Y podemos Hacer Un set Y hacer esto Los Dimple Cups Pues los van Sacando Aquí tenemos Y aquí tenemos Nuestro Pozo Que este Juego Para gente Nueva Es jodido Si Si Pero esto Todo La mejora Gráfica Toda la mejora Gráfica Que Que tiene Hace Que se Que se maneje Muchísimo Mejor Que el Antiguo De todas Formas Yo tengo Un libro Porque esto Es casi Como una Carrera Universitaria No sé Si se ve Me lo pillé En inglés No es muy Gordo Es como un Dedo Más o menos De gordo Y aquí Esto es De hace Muchos Años Pero sirve Y yo hice Una serie De tutoriales En Hace Unos años Un año Dos Y seguíamos Este libro Pero hay Wikipedias Hay vídeos Mis vídeos Te voy a hacer spam Ya lo siento Pero te voy a hacer spam En mi canal Eso pues seguíamos Tutoriales Había mucha gente Hace mucho tiempo Que jugaba Había una comunidad De Draft4 3 Bastante grande Si no que Se lo contáis Que se lo cuente Es Dante Había un chico Hace muchos años Que se llamaba Veri de EFE Que hacía muchos vídeos Y hay bastantes Vídeos De De tutoriales En internet Pero vamos Si buscas KaisernMZ También en Youtube Tutorial Draft4 3 Tienes una serie mía Que además Utilizamos herramientas Tan complicadas Como el Paint Para Para jugar De hecho Rocinante Que puede que esté por aquí Todavía Aprendió A jugar a Draft4 3 Con Con nosotros Y ahora está super viciado Si 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 De hecho Mira Los voy a enseñar A ver Espérate Creo que he pausado el juego Si menos mal En el Discord Oficial Del canal Tenemos Por ciento Un montón de gente Nueva Que tendremos Que ir saludando Pero Ah espera Si vamos Al Discord Oficial Del canal Si vais A la sección De Draft4 3 Veréis Veréis Todos Los Todos los Diagramas Que hicimos en su día Para los tutoriales Para que veáis Para que veáis El nivel Esto más o menos He intentado yo Seguirlo Pero bueno Esto no sé qué Aquí hicimos Sí El tema De De los Almacenes De tránsito Que todavía No lo estamos usando Ahora parece Que lo estamos usando Un poco más Aquí hablamos Del agua De lo de Minecraft De la basura De lo de pescar Mira De cómo hacer Cultivos Esto es lo que Hemos hecho Nosotros Con un foso De agua Aquí tenemos El tema De los acuíferos Del agua Cómo hacer Un pozo Por ejemplo Que también Lo hemos resultado Ahora Pero bueno Las capas Geológicas De la tierra Porque la tierra Tiene capas geológicas Ahora seguramente Estaremos en la En la Sedimentaria Todavía Tenemos el suelo Que es cultivable Tenemos la sedimentaria Tenemos la metamórfica Etcétera Y luego hay lava Hay un nivel entero De lava Los tipos de acuíferos Que había O sea Hemos hecho De todo Y todo con paint Si Qué pasa Cuando se le va La cabeza A un enano Queda una strange mod Tenemos un montón De tutoriales Pero vamos Que esto se explica Mejor Obviamente En la serie Echarle un vistazo Pero vamos Que si no Hay un montón De series Con mejor edición Que yo Pero bueno Luego Si te gusta Si sabes inglés Hay otra Hay otra forma De disfrutar del juego Porque es que Este juego Es tan bueno Que para Para disfrutarlo No hace falta Jugar Tú puedes Hay mucha gente Y yo fui Mucho tiempo Una persona Que su juego Favorito Era este juego Pero que no había Jugado nunca Por miedo A que es muy complejo Y tienes Tienes gameplays Tienes gameplays Y tienes contenido Para aburrir Por internet De este juego Porque la gente Le gusta compartir Sus partidas Hay gameplays Con ilustradores Hay de todo Es una pasada Y yo también A mí me pasa mucho A mí me pasa mucho Que hay muchas Etapas Hay muchas Temporadas Que no tengo ganas De jugar a nada Y Y me pongo Si si No tienes ganas De nada O de jugar A lo que sea Porque estás cansado Mentalmente O que Porque no tienes ganas Simplemente Y te pones a ver partidas Y en Drag 4 3 Os garantizo Que incluso en castellano Pero si ya Utilizáis el inglés Tenéis horas De contenido Para aburrir Y luego Si estáis 20 horas Viendo Drag 4 3 Al final Acabaréis sabiendo Cómo se juega Y como es tan aleatorio Todo Pasan cosas siempre Y es muy Es muy entretenido La verdad Eso de De lo de De ser Voyeur Hay una teoría Ahí De la hostia Con eso Del gaming Que por cierto Yo Los primeros gameplays Que hice Hablando De Del fútbol retro Los primeros El primer gameplay Que hice en mi vida Fue A mediados De los 2000 Para clase de música En el instituto Y lo hice en VHS Dice un gameplay Del San Andreas En VHS Que es una cosa Que estoy muy orgulloso Ahora no sé Donde cojones Tendría No sé Donde estaría Ahora la cinta Pero Mi primer gameplay Lo hice En VHS Y estoy muy orgulloso Sí, sí Conectábamos Conectábamos El vídeo O sea Mi televisión De casa De toda la vida Del comedor La teníamos conectado Al vídeo ¿Vale? El vídeo La antena De la televisión Iba al vídeo Antes de la Antes de que existiera La TTT Estoy diciendo Entonces La antena va Al vídeo Porque si había un programa Lo podías grabar ¿Qué pasa? Que si tú conectas La Playstation Al vídeo La Play 2 Que teníamos nosotros Tú podías grabar Lo que estabas haciendo En la Playstation Entonces Nosotros lo que hicimos Fue grabar Una partida De San Andreas Quitarle Y Mientras estábamos Oyendo música ¿Vale? Entonces Cogimos Hicimos O sea Pasamos la cinta De vídeo En clase Y quitando El sonido Bueno Con el sonido Puesto también Del videojuego Pusimos música La música Con la que habíamos Grabado el juego Y entonces Se medio sincronizaba Y fue una pasada El VHS Ya obviamente Se ha dejado de usar No creo que haya Ni siquiera gente Esa La típica gente Que le gusta mucho El vinilo Que entiendo Pero no creo Que haya gente Que siga usando El VHS Fifitas Muchas gracias Por el follow Mira Hace rato Estábamos hablando Del FIFA Y esto no sé Por qué No quieren Construirlo No lo entiendo Resume Y resume Vale Entonces ¿Qué es lo que Teníamos que hacer Con la industria Del metal? Porque ya tenemos Metal Lo primero Que hay que hacer Es Vale Aquí tenemos Que El hematite Hay que fundirlo Siempre Vale Y en cuanto tengamos Un poco de hierro Lo primero Lo que vamos a hacer Es Armas Para Nuestra Para No Joder Para la Para la squad Para la milicia Que ya no sé ni hablar Aquí Vamos a Sacar También Por aquí Esto sería Por aquí Luego Al Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Está aquí Se puede acabar Todo esto Va a ser Un Eh El almacén De la fortaleza Vale Aquí se supone Lo que vamos a hacer una cosa Esto va a tener prioridad Siete Todo esto Tiene prioridad siete Porque no No tenemos prisa Cuando Luego se aburren Pues que Cuando se aburran Que lo vayan haciendo Y esto Importante Vamos a venir A este stockpile Vamos a decirle Que lo repinten Esto en la anterior Versión Era imposible hacerlo Ahora Que coja todo Y Fijaros Se repinta Y Que más Que más Que más Aquí Vamos a poner Las Bookcase Que hemos hecho Vale Espero que nos llegue Perfecto Que hay que guarden Sus textos religiosos Esto le vamos a pedir Que lo Que lo pulan Aquí vamos A poner Un Nameztom Este señor es Ledmosan No sé qué Aquí vamos a poner Las Furniture Los Slabs Aquí Ledes No sé qué Perfecto Este es Kill Close No sé qué Entonces Le vamos a poner Su Tumba Furniture Slash Kill Close No sé cuántos Vale Y Espérate Porque no sé Si tenemos Otros Porque si tú No tienes El cuerpo Del enano Lo mínimo Que tienes que hacer Para que su fantasma No atormente La fortaleza Porque las personas Que no se entierran Se convierten En fantasmas Hay que ponerle Una tumba En su memoria Aunque esté Aunque esté vacía ¿Sabes? Cancel A ver Espérate Vamos a ver Vamos a pararlo Es que no sé Si tengo más Tumbas Hechas En nombre De alguien Y parece Que no Entonces Esta zona Esto Hay que quitarlo De aquí Esto es que Son igual Igual son pareja Así que esto Un segundo Zonas Esto es una tumba Vamos a reinventarla De esta forma Aquí Aceptar Y luego Esta tumba Vamos a decir Que es una tumba Esto Y se lo vamos a asignar A Este muerto De aquí Y esto A ver como hago Para que se lo lleven Bueno No sé por qué Los han Enterrado juntos Igual eran pareja Pero ahí tenemos Nuestra Nuestra tumba Una mestom ¿Cómo que una mestom? A ver Vamos otra vez Tom Una mestom Ah claro Porque no le hemos puesto Ninguna Ningún 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 nombre Ni se lo vamos a poner Hablando De Nombres Ya Sería hora De poner Nombres A los enanos Vuestros Nombres A los enanos Así que Quien quiera Ay no Siete no Este ya Este es más Urgente Quien quiera Un enano con su nombre Que lo pida ¿Vale? Tanto por aquí Como por YouTube Y iremos poniéndoselo Ahora nuestra prioridad Uy cuidado ¿Qué es eso? Cuarzo Cojonudo Bueno aquí se supone Que teníamos que encontrar Aquí Hierro Así tal cual Con queso Con queso lo he dicho A ver Vamos a ver Que tenemos aquí Bookkeeper Hay unos poetas Y han hecho Los barriles Y los bins Empieza a llover Ni se matite Vale Se van Los merchants Y hemos cogido Un montón Y hemos cogido un montón De minerales nuevos Cojonudo Esto poco a poco Pues va yendo Vamos a subir arriba Esto debería estar ya Entonces aquí También tienen que hacer Charcoal Infinito Y aquí Hay que hacer también De matite ore Infinito Y aquí se supone Que tendremos que tener ya Materiales Para hacer Vamos a ir un momento A nuestra milicia ¿Nuestra milicia? ¿No tenemos nosotros Una milicia? ¿Hola? Perdón Milicia Commander ¿Pero si eres Milicia Commander? A ver Metal Armour Eh No revela Skin Axe Draw Este señor Era De la milicia Hostia Se ha borrado La milicia Vale Sí Se han cambiado Hasta Hasta de Igual Le he borrado yo Sin querer Antes Vale Equipamos Eh Asignar Uniforme Añadir Uniforme Añadir Uniforme Vale Bodywear Esto da igual Weapon Tiene que ser Battle access De Hierro Hay que ponerles High boots Hay que poner Gamlets Otra 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 Bot Legends Ahora diremos Que es todo De hierro Tiene que haber Un helm Y Un helm Y aquí Un Una Coraza No No más Ya Vale Y esto Todo Tiene que ser De hierro De hierro No De hierro De hierro De hierro De hierro Y los vamos a hacer Vale De hierro De hierro De hierro Cascos Porque he dicho Dos Con uno Ya vale Con uno Ya vale Material De hierro Y material De hierro Y vamos a llamarle Hierro Maya Confirm Ansabe Uniform Entonces Asignar Hierro Maya A todo el mundo Vale Y ahora Lo que harán es Cuando puedan equiparse Se equiparán Y te voy a decir Que Se pongan A Entrenar Y Pues en training Editar Training Vale Doble Cuando no hagan nada Se van a entrenar Tenemos un poeta Hemos dicho A ver Esto Cómo va No hay nadie Que lo use No Qué bien Vamos a poner Catch life Fish Que vayan Pescando Vamos a ver Cuántos animales Teremos Song of six Me suena muchísimo Me suena muchísimo Vale Estos bichos Los podríamos Capturar Si nos han muerto Todos los animales Edge Llama En cuanto se muera Los sacrificarán No Vale A ver Me traen Uy Unos cacahuetillos Cuánto llevamos Y un poquito de agua Me preocupa mucho El tema De los animales La verdad Solo tenemos más Que perros y gatos Y además Son todo hembras Si os fijáis Los animales Tienen dueño Menos 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 Los gatos Que les da igual Vale Aquí War training Un team Vale Este se va a ser De caza De caza Y este de garra Vale Y este Tiene Un entrenador Y aquí Tame Es mal Animal Porque A ver Si yo Vengo Aquí A esta Gente Voy a intentar Capturar Capturar Bichos Que esos tejones Si los capturo A ver Todos los que puedan Que los capturen Y si no Si no pueden Se quejarán Enseguida Vale Aquí tenemos Un problema Muy típico Y es que Estos No le voy a decir Que cojan De ningún sitio Vale Pero se supone Que al tener Aquí Estos Stockpiles Se supone Que tendrán Que coger De aquí Esto si que No salía bien Parecido The La Fortress Ahora al echar un vistazo Si os gusta Este tipo De juegos Tenéis otro Juego Muy antiguo Que se llama Nomoria Que es como El Draft Fortress Pero con Gnomos Y es un poco Más simple Tenéis Ringworld Que es un De corte Más futurista Pero también Es parecido Tenéis otro Que se llama Keep Keep RL Que es parecido Al Draft Fortress Pero llevas Un viñano Pero no hay ninguno Parecido a este O sea No hay ninguna copia No hay nada Que lo haga sombra Este juego Pensad que Todo el mundo Se ha hecho Aleatoriamente Cada partida Es diferente Por aquí Y por aquí Tito Tenemos ahí Que tenemos ahí Cuarzo Vale Cojo nudo Se vienen cavando Y atacan algo Sí Sí Correcto Hay goblins Hay elfos Hay un montón De amenazas Cuando cavamos Hacia abajo Hay bestias Cualquier bestia Que te puedes imaginar Está por aquí Pero de Cinco metros Una cucaracha Con cara De murciélago Que vomita Ácido Y tiene Cuatro metros Que buenos Están los Cagüetes Vale Tenemos Un Un Guardog Vale Necesitan Anti-trap Entonces hay que hacer Trampas Vamos a pedir Que hagan Eh 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 Cabe Ah 20 Y Intentaremos Los juegos de este tipo Están en inglés La maikea Sí Este con más razón Eh Ah 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 Nos estamos Hinchando A pillar minerales Mi objetivo de hoy Es Hacer la squad De hecho Vamos a hacer una cosa Vamos a guardar la partida Y lo dejamos por ahora Esta partida de youtube Vale Nosotros seguimos en directo Pero acabamos aquí el episodio Vale Ahora que acabo que Voy a aprovechar que acabo de De comer los cacahuetes Y Nada Eh Ya sabéis Like Eh Suscribirse Campanita Etcétera Eh Discord oficial del canal En la descripción Y Si os ha gustado Pues eso Comentar Si tenéis cualquier duda Podéis ponerla Que intentaré responderlos Lo más rápido posible Si queréis un enano a vuestro nombre Pedirlo Vale Eh Intentaré que tenga más prioridad La gente que más Eh Comenta Y Nos vemos En el siguiente Gameplay de Drawfuer 3 Hasta luego Universidad colours Un 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 Gracias.